Tú, 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 ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía, tú, tú, no me atormentes. Tú, 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 ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía, tú, tú, no me atormentes. Tú, 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 amiga mía, tú, 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 tú ¿Quién eres tú? Una ilusión. ¿Quién eres tú? Quiero saber por qué. De pronto se derrumba en mis manos tu pasado. ¿Quién eres tú? Amiga mía. No me atormentes. ¿Quién eres tú? Amiga mía. Sinceramente, no creo que te engañe con Robledo. ¿Y qué hacía allí entonces? Casi desnuda. Posada para un cuadro, tal como te dijo. Para eso no tenía que tenerla abrazada. No. Es lo que dice mi madre. Lo que ella vio en las cartas. Ese hombre viejo tiene poderes. Tiene poderes sobre Nora. Pero yo voy a hacer que pierda todos sus poderes. Yo no comparto con nadie la mujer que quiero. ¿Dónde la vas a llevar? ¿A lo terminar mal? No sé. Necesito un lugar aislado. Donde yo pueda tener control absoluto sobre la situación. Un hotel no me sirve. Van a llegar sus amigos, sus parientes. Hasta los mismos viejos. Bueno, yo te ofrezco mi departamento. En forma temporal, claro. ¿Tú harías eso? Con una condición. Que avisen a los amigos de ella. Porque presumo que la forma en que debes haber llegado y salido de la casa del pintor no debe haber sido muy tranquila. Debes haber alarmado medio mundo. Te prometo que no habrá ningún problema. ¿Y tú cómo te la vas a arreglar? Ahora no me puedo ir a un hotel o... O puedo volver a Santiago y le doy una sorpresa a René y a Catalina. Gracias. Instala a Nora y vuelve. Gitano. Sí. Yo sé que no estás en condiciones de oír consejos. Pero óyeme esto. Nora no parece una mujer muy resistente. Habituada a recibir golpes. Tiene sus huesos frágiles. Cuídaselos. Me dice que la sacó de su estudio con violencia. Y en tono amenazante, que no admitía réplica ni intervención. ¿Y cómo no llamó a la policía? Cabe llamar a la policía cuando una mujer obedece las órdenes de un hombre sin la menor protesta y lo sigue mansamente. No. Bueno, a lo mejor ya todo se arregló entre ambos. No, Pablo. Ese hombre es rudo, violento. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y esa violencia tiene que estallar. Además, poco antes de que él llegara, Nora estaba poseída de un temor incomprensible. Yo no entiendo cómo entabló una relación con ese tipo. Usted, Mariano, ¿cómo ha permitido esa relación? No le di la importancia que tenía. Jamás pensé que podía representar un peligro para Nora. Bueno, ¿y qué piensa que se puede hacer en una circunstancia como esta? Bueno, estoy seguro que se la llevó al paraíso. Hay que localizarla ya. ¿Y cómo? Por intermedio de cristianalistía. Él, en su calidad de diplomático, puede conseguir que la policía averigüe discretamente y evite todo escándalo. Creo que es precipitarnos mucho. Bueno. En todo caso, si no ha llegado a la casa, eso no prueba nada. Aló, Margarita. Habla Pablo. Buenas tardes. ¿Nora no ha llegado? No ha llamado tampoco. No, no, no. Yo voy después para allá. Gracias. Hasta luego. No. No. No ha llegado. ¿Sabes? Voy a llamar al Hotel Miramar. Siempre aloja allá cuando va a viña. Y voy a pedir que nos avisen apenas llegue. ¿Y cuánto tiempo crees tú que podíamos darnos de plazo? No sé. Preso. Cuatro horas. Tal vez esperar hasta la noche. No esperemos demasiado, Pablo. No esperemos demasiado. Sácate la ropa. Que te saques la ropa, dije. Miraco. ¿Qué vas a hacer? Voy a ajustar cuentas contigo. ¡A mi manera! Bien. Oye, estos se volvieron locos de Santiago Oye, siéntese, donde fallan La reina de la guachito Siéntate, por favor Amparindo, denle el regalo a los niños, porque le tengo el chac Estas chaquetas son pa' ustedes, Rosanita, una pa' cada una Para que anden de melliz Son unisex, van a andar igual que el tubo, nieve y granizo Este es para un queja Los regalos de abajo siempre son los mejores El emérito Lucho me ayudó a escogerlo el tuyo, Rosanita No hay ningún problema, profesor Papá de Dios, papá de Dios ¿A quién anda la calle? Para mí Claro, te merece eso y mucho más, pues, viejita Oye, miren, miren, miren el mío Salvaje Acuerda que de chico siempre me dijiste que querías uno con chelao a los golpes Qué pasaste, viejo Un millón de gracias Nos pierde todos los de nosotros A todos los pierdo Qué lindo Qué lindo ¿Te gustamos aquí? Muy bonito También el otro regalito que les tengo pendiente Es un departamento para que se casen ¡Ah! ¡No es que se van a pasar! ¡Ah! ¡Volv a estar o 로za o algo! ¡¡No es que se van a pasar! ¡No es que se han bajado de bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Volv a estar! ¡Por acá agotar de este animal ¡de siempre! ¡No! ¡Merí, vuelvo a estar! La suerte que tiene la Rosana. Han pasado tres horas, tiempo más que suficiente como para que hayan llegado al paraíso. Bueno, el Miramar quedaron de avisar apenas llegara. Tal vez no lleguen nunca. Maestro, usted ya me hizo participar de este asunto, pero creo que es precipitarnos demasiado tomar medidas ahora. De acuerdo, pero entre tanto, ¿tú puedes informar de esto a Cristian Aristía? Está en una reunión en el ministerio. Bueno, vamos directamente allá. Y sí, Pablo, hay que actuar. Si quieres ayudarme, hay que actuar de inmediato. O dime que no crees la gravedad de lo que te he dicho. Desgraciadamente, usted no pudo acudir a una persona más adecuada. Usted sabe que yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Tú percibiste la calaña de ese individuo. Y puedes darte cuenta del peligro que corre en horas si nos quedamos con los brazos cruzados. Está bien, voy a ir ahora al ministerio. ¿Quiere que te acompañe? No, no es necesario. Yo puedo explicarle la situación. Bueno, él es el anfitrión de Nora y debe ser responsable de lo que pueda ocurrirle a su invitado. ¿Y usted qué piensa hacer? Voy a esperar tus noticias. Voy a estar en la tienda. Bueno, si sabe algo de Nora, avísenos, don Angélica. Por supuesto. Pero creo que no podrá llamar. Bueno, vamos. ¿Qué te parece este, Carmen? Mira qué lindo. Con florcitas rosadas en un verdecito pastel. O si no... ¡Ay! Este maravilloso fondo blanco con flores celestes. Ramitos pequeñitos pequeñitos. Qué lindo. No me gusta ninguno. O si no, este otro, mira. Con pequeños manzanillones en tonitos amarillos. Me cargan los papeles pintados, mamá. ¿Por qué no pintas todo de blanco? Ay, Carmecha, por Dios. Qué fría eres, por Dios. Yo quiero algo tierno, algo dulce. ¿Y sabes qué? Voy a poner la cubrecama con los mismos motivos. Y el faldón de la mesita de toalé exactamente igual. ¿Y de qué color va a ser el cascabel? ¿Qué cascabel, viejita? El que supongo que vas a colgar en la cabecera de la cama. No te entiendo, Carmesita. Estás describiendo la pieza de un bebé, mamá. Ni siquiera de un adolescente. Pero si ya te dije que quiero recrear la pieza que tenía cuando era soltera, Carmen. ¿De acuerdo con mi sensibilidad? No sé, si es para mí, estoy muy ocupada. No necesito que nadie me venga a molestar en este niño. ¿Ese le vendría? A ver. ¿Qué? Mamá, mira, un regalo para ti. Ayúdame, toma. ¿Para mí? Sí. Ay, Carmen, no puedo creerlo. Ábrelo, a lo mejor es del papá. Ay, no, no, no creo que, no creo que ese miserable de Ruperto me haya mandado. Pero ábrelo, qué nervio. Ay, no me atrevo, Carmen. Ya, yo te ayudo. Qué nervio. Ay, no, 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 no Chichita, para que sigas reinando eternamente, Ruperto. No, no quiero que me comunique con la señora. Solo quiero avisar que la señorita Nora de Castaño está en Valparaíso. Y pide que la disculpen por no haber avisado que se ausentaría de Santiago. Mire, yo solo estoy dando un recado. No tengo idea de dónde se aloja la señorita de Castaño. Sí, sí. Seguro que ella va a llamar. Sí, sí, eso quiero que haga. Ya, gracias. Mira, ya avisé que estaba aquí. ¿Quieres callarte, por favor? ¿Me estás oyendo? Deja de llorar, por favor. Tus genidos me matan, me matan. ¡Hace una hora que estás llorando, Ocho, y venla! Mira, voy a dejar el departamento con llave. Así que no trate de salir. Y no trate de usar el teléfono para llamar a tu amigo de Santiago. No, ¿viste? No lo haga porque lo voy a saber. No. No. 22 de diciembre de 1940. Esta mañana, volví a encontrarme con Olga en el salón. Se acercaba la Navidad de los cristianos. Alcánzame el ángel, Samuel, por favor. ¿Te conté que Alonso regresa mañana? No. No sabía. Viene a pasar la Navidad con nosotros. ¿Y regresa a Dajau? Me imagino que sí. Supongo que lo que le interesa es verte a ti antes de tu partida de América. examinar a su conejo de laboratorio. Y también al hombre a quien ayudó a recuperar la libertad. Perdona. No te preocupes, Samuel. Te comprendo perfectamente. ¿Qué sientes por mí esta mañana? Ternura. Un profundo afecto. ¿Y sigues oyendo mi llamado? Sí, pero te pediría que en estos días fuera un murmullo muy suave. Vale, trataré de que sí sea. Samuel, ¿hay algo que yo necesito decirte antes de que te vayas a América? Sí, dime. Te he dicho antes de que te vayas a América. Bueno, entonces ojalá no me lo cuentes nunca. Creo que hay un destino que estamos obligados a compartir. ¿Qué quiere decir? No, olvídalo. Pues aunque tú no celebres la Navidad, supongo que tu religión no te prohibirá cenar con nosotros. ¿Tú quieres que yo asista? Te lo ruego. Bueno, si tú me lo pides, entonces lo haré. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Y qué les pasa que traen esas caras? Oiga, Nora regresó. ¿De dónde? Es muy posible que Nora esté metida en serios problemas, Angélica. ¿Por qué? ¿Le pasó algo? Mire, el tipo es el tal Dradich y sorprendió a Nora en brazos de don Mariano Robledo y se la llevó furioso. Nadie sabe a dónde. Yo tengo algo que contarles. Llamaron desde Valparaíso diciendo que Nora se encontraba allí. ¿Ah, sí? ¿Qué más dijeron? Solo eso. Ay, ¿tú recibiste el recado? No, Margarita. O sea, que ni siquiera sabes quién llamó. Sí, era la voz de un hombre. Tal vez fue Fernando. Por lo menos tuvo la gentileza de avisar. No, a mí esa noticia no me tranquiliza para nada. Hasta hace media hora no habían llegado al Miramar y eso es un indicio de que algo raro pasa. Bueno, pero explíquenme. ¿Cómo llegó Fernando a los estudios de Mariano? Sí, te explique, Cristian. Yo voy a llamar por teléfono y insistí. Bueno, al parecer a Drádici le bajó un ataque de celos y fue a interrumpir la sesión de pintura en casa de don Mariano. ¿Y? Y no sé cuál sería la escena que sorprendió allí, pero me la imagino. O quiere que sea más descriptivo, mi amor. Mamá. Mamá. Si tú sigues así, yo voy a llamar a un médico. Hace dos horas que estás ahí con la mirada perdida. Parece catatónica. ¿Sabes tú lo que son los catatónicos? Son unos locos que se quedan así, con la mirada clavada. Mamita. Mamita. Mamita, no te pongas así. Se fue una broma pesada del papá. ¿Te atreves a calificar de broma? Esa burla sangrienta. Es escarnio. No uses palabras tan terribles. Te asustan las palabras y no la infamia de un ser perverso. Pero mamita, te casaste con él. Tuviste dos hijos. Sí, pero yo no sabía que había una limaña debajo de esa piel de cordero. Mamá, tanto te afecta haber dejado de ser la más linda, la reina. Son los recuerdos hermosos. Los momentos hermosos que he atesorado uno a uno durante toda mi vida para poder revivirlos y así poder soportar las horas amargas de la vejez. Pisotear eso. Burlarse de eso. No. No tiene perdón. Él no te quiso hacer daño, mamá. Estoy segura. Él me ofendió más allá de los límites de lo soportable. Creo que... Creo que no me volveré a recuperar de esto, Carmen. Algo. Algo se quebró dentro de mí para siempre. Te llamaron por teléfono de Santiago. ¿Y? Di orden que dijeran que no estabas en el paraíso. ¿Correcto? Correcto. ¿Estás más calmado? Sí. ¿Y quién te pasa ahora? Tengo pena. Y una gana terrible de llorar. ¿Por Nora? ¿Por Nora? Sí. Por Nora. Y por mí. Porque la felicidad se puede derrumbar en un minuto. Y construir en el minuto siguiente, Milenko. ¿Qué le hiciste a Nora? Nada. No te preocupes. Tuve cuidado de no romperle ninguno de su delicado hueso. ¿Y la perdonaste? No sé. Mira, ¿qué harías tú si vieras que René te engaña con otra persona? Conversaría con ella. Averiguaría si ya no me quiere, si quiere a otro. Y principalmente le preguntaría qué he hecho yo para que ella olvidara todo lo que nos une, aunque haya sido por un momento. Te envidio, patrón. Envidio tu frialdad y tu capacidad para razonar siempre. Me has visto con ataques de rabia bastante menudo. Esos ataques de rabia son parte de tu gran teatro. Somos tan distintos. Mira, tú le has pegado una bofeta a una mujer alguna vez. me dejarías fusilar antes de golpear a René o a Catalina. ¿Por qué no te quedas tranquilo en tu estudio, Mariano? Píntale. Pero no vengas aquí a darte vuelta como león enjaulado. ¿Estás seguro que no han telefoneado para avisar nada? No, no ha sonado el teléfono. Estoy horriblemente preocupado, Gastón. Si algo le sucede a Nora no me lo voy a perdonar nunca. ¿Hasta ese punto es el encandilamiento por esa mujer? Mi deber es ayudarla, protegerla, hacer por ella lo que no lo hice por Olga. comienzas a darme lástima, Mariano. En estos precisos momentos Nora de Castaños debe estar feliz con ese hombre con el que se fue de aquí por su propio gusto. y está tergiversando la verdad como siempre. ¿Me vas a decir que el tipo se la llevó a la fuerza? ¿Recuerda que yo los vi salir? ¡Iba aterrada! ¡No es cierto! No te engañes contándote cuentos a ti mismo. Ese hombre es joven y bien parecido y ella lo prefirió. En buena hora. ¿En buena hora? Sí, porque supongo que se irá con él para siempre y te dejará en paz y de hoy en adelante podrás recuperar la razón. Gracias. No ha llegado el Miramar ni a ninguno de los hoteles conocidos de Viño y del Paraíso. ¿Y quién? Es raro, Nora. Siempre se aloja ahí y en el lugar ese, en el Trébol de Oro contestan que Fernando no se halla en Valparaíso. ¿Y qué se puede hacer? No sé, no me mires a mí. Yo no veo cómo puedo ayudar para solucionar esta situación. Por lo que sugiere Mariano. ¿No te parece posible? No, 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 viejito, perdóname, pero yo no voy a abusar de mi cargo para ir a la policía a que averigüen acerca de una mujer que ya es mayor de edad y que por qué desapareció un par de horas de su casa, pero no... Pero es que estas no son circunstancias normales, pues, Cristian. Ah, ¿y a usted le parece muy atinado referirse a las circunstancias, mi amor? Decir que, que una mujer abandonó la casa de un supuesto amante en compañía de otro amante? No, 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 perdóname, yo no tengo tiempo ni ganas de hacer el ridículo. Cuando tú te conté la historia no te veías tan tranquilo, Cristian, ¿eh? No, pero si estoy preocupado, créeme, de verdad. Si el tipo es el Drádez y es tal como lo pintan, lo más lógico es suponer que Nora puede estar metida en algún problema, pero así todo me parece que hay que esperar. ¿Cuánto? Bueno, esta noche o por lo menos hasta mañana y en el Trébol de Oro nos dijeron a qué hora aparecería ese tipo. No sabían si regresaría o no. Tal vez no están en Valparaíso, pues. ¿Por qué piensas eso? Pero es que no recibiste tú misma un recado de parte de Nora diciendo que estaba allá. No, atendió Margarita, pero puede haber sido una llamada falsa para despistar. Oye, perdón, pero me parece que estamos inflando exageradamente toda esta historia, ¿eh? Ah, todavía, esperemos. Total, si le pasa algo grave va a salir en los diarios. Ay, Pablo, por favor, no lo digas ni en broma. Oye, oye, un momento, un momento, ubiquémonos, pues, el tal Draghi no es Jack el Destripador, pues. Adelante. Permiso. ¿Qué tal es tú, Zulueta? ¿Qué me traes? Mi trabajo, patrón. No me digas que ya te mereces el cuadro. No, pero quiero que vea cómo va avanzando la tela. A ver, veamos, veamos. traelo, a ver si eres tan bueno como dice el gitano, ¿eh? ¿Es el tamaño exacto? Sí, está medido al milímetro. ¿Y el vestido? ¿Por qué se ve tan oscuro? Se verá más claro una vez que termine el fondo y me meta en el problema de la iluminación. ¿Tú qué dices, gitano? Va bien, va bien. Bueno, ¿es todo lo que se te ocurre decir? Bueno, faltan algunos detalles, ¿verdad, Zulueta? ¿A usted no le gusta, patrón? Sí, parece un bosquejo de Velázquez. Pero me preocupan los tonos. ¿Tiene algún problema con los óleos? No, ninguno. Lo voy a dejar igual, se lo aseguro. Es que en este estaba me estoy dedicando más a la figura que a la luz. Vea el dibujo del rostro. No falta ni un trazo. Sí. Está muy bien, es verdad. Pero lo que vale es el producto final. Tiene que quedar idéntico. No le tengo miedo, patrón. Lo que pasa es que no quiero avanzar más rápido para no caerme. Sí, casi no me asulo esto. Me gusta tu trabajo. Gracias, patrón. ¿Algo más? El marco, patrón. Ah. ¿Tú podrías tomar las medidas del marco y dibujar la filigrana para yo mandarlo a construir? Por supuesto, patrón, no me cuesta nada. ¿Tú te encargarías de eso, Gisela? Sí, yo me pongo de acuerdo con él. ¿Algo más, Solveto? No, ningún problema en el museo, todo normal y lo único es que no me vendría mal otro anticipo. Bueno, eso, el gitano se encargará de hacer eso. Yo me tengo que ir a Santiago ahora, dentro de cinco minutos. Y tú, despejate un poco que tienes que quedarte a cargo de todo. Bueno. ¿No querés nada más, Solveto? No, patrón, está todo perfecto, gracias. Quédate a cargo, gitano. Y ten cuidado con tu pobre español. No te preocupes, yo me hago cargo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. No te preocupes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nora. Nora. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Escúchame, Nora. Soy yo, Mariano. Escúchame. ¿Dónde estás? Escúchame. Soy yo, Mariano. Dime qué te pasa. ¿Dónde estás? Mariano. Mariano. Nora. Mariano. Escúchame. Mariano. 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 ¡Gracias! 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 ¿Aló? ¿Aló? ¿Nora? ¿Cómo está? Mira, escúchame bien. Voy a ir para allá y quiero que tú me esperes con algo de comer. ¡Y que lo prepares tú misma! Eso es. Eso es. Muy bien. Adiós. ¡Gita! Ese es el nuevo tono que usas para conquistar a las mujeres o lo usas cuando la tienes conquistada ya. Contigo nunca lo usé. Ay, sí. Menos mal. Mejor para ti. Porque si no, no seríamos tan amigos ahora. Hay mujeres con las que conviene usar ese tono. Ay, no. Pero hasta la tratas como si fuera una esclava. Pero, ¿qué pasó, gitano? Debe ser terrible para ella una señorita tan fina, tan elegante. Mira, ella se lo buscó. Que tú eres bien arrebatado también, pues, gitano. ¿Qué pasó? ¿Te dijeron que ella andaba con un amigo? Mira, mira, mira. Por lo que haya sido. Yo tengo mis razones. ¿Te acuerdas de esa vez que te dijeron que yo estaba conversando en la puerta de calle con el hijo de la señora Adriana y te dio un ataque, furia? Sí, pero yo no dije ni una palabra delante de él. No, claro. Nada delante de él, pues. Pero cuando llegamos a la cocina me diste una cacheta que me diste vuelta, pues. Claro que yo no me quedé así, mamá, pues. Pero es que la olla de tallerines que estaba ahí, te la puse de sombrero. Estuve como un día sacando de tallerines. Mira, 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 cállate. Y la cabeza que yo con sal. Oye, cállate, Regina, querés. Ay. Nosotros éramos muy jóvenes. Y nuestra relación era distinta. Bueno, yo te dejo, Gitano. Oye, no trates tan mal a tu española, ¿eh? En todo caso, yo le voy a aconsejar a ella que tenga una olla de tallerines a mano porque tú tienes la manito muy pesada. Ella no sabe reaccionar como tú. Lo único que hace es gemir. Gemir. Y lo hace de una manera angustiosa. terrible. Y eso no te conmueve. Mira, Regina, ¿sabes? Quiero que me haga un favor. Si puedo. Quiero que me preste ropa. ¿Ropa? Sí. Para Nora. Sabes que hoy día el comercio está cerrado y no puedo comprarla esta mañana. ¿Y qué clase de ropa? Bueno, toda clase de ropa. Ropa interior, blusa, falda... Oye, ¿y me vas a decir que esa señorita tan elegante se vino al puerto así como Dios le echó al mundo? Mira, tú no seas curiosa, ¿eh? ¿Me haces el favor o no? Bueno, sí, gitana, ya. Voy a tomar un taxi, voy a buscarlo y te lo voy a traer, ¿ya? Sí. No, no... No... No, 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 no... No, 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 no. ¡Gracias! Música Te traje un poco de ropa, es de Regina, así que te quedará bien. Gracias. ¿Y qué pasa? ¿Es una fiesta? No. Hice de comer como me ordenaste. También te hice un aperitivo. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Que te queda mua? Estoy esperando tus órdenes para hablar. Habla. ¿Quieres comer inmediatamente o en un momento más? ¿En cuanto me tomes? ¿Quieres oír música? Bueno... 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 No me llames Fernando. ¿Y cómo quieres que te llame? Tú sabes que ese no es mi nombre. ¿Quieres comer ahora, Milenko? Bueno... 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 Soy un sueño, ¿de dónde vienes? Que no comprendo quién eres tú, una ilusión ¿Quién eres tú? Quiero saber por qué De pronto se derrumba en mis manos tu pasado Tú, 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 ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía Tú, tú, no me atormentes Tú, 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 ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía